Emere Gildo Encarnación García es el feliz ganador de los 50 millones de pesos que tenía Leisa el pasado miércoles. Compró su tique en la farmacia HSD en el Almirante Santo Domingo Este y se convierte en el millonario número 316 que realiza la fábrica de millonarios. ¿Cómo te llegó la noticia? ¿Cómo te enteraste que era el ganador de los 50 millones de pesos? Estoy cocinando en mi casa. Llega un vecino del frente y me dice Oye, en aquellas farmacias se sacaron 50 millones. Mira a ver si eres tú, porque tú lo juegas. Me paré, busqué mi tique, busqué mi celular, me di cuenta de eso y para confirmar fui a la farmacia. Ahí cuando en la farmacia ya tú tenías, lo habías chequeado en leisa.com, en el celular. Cuando fuiste a la farmacia, ¿qué hiciste? ¿Qué te dijeron? No, el señor se portó muy amable. Pero tú eres el ganador, tú eres mi vecino, qué sé yo qué. ¿Eso fue a qué hora? Eso fue como a la una, más o menos una y pico. De esta tarde. O sea que tú te acostaste sin saber que eras millonario. Así mismo. Y hice tanta cosa. De hecho, tengo un vehículo y se me pinchó la goma y digo, tengo que buscar ahora cuarto para comprarle las cuatro gomas a este vehículo. Y mire. ¿Y tú crees que le compre las cuatro gomas o usted compra un vehículo nuevo? No. Lo primero un vehículo nuevo. Merejilo, ¿a qué tú te dedicas? Yo me dedico a la evanistería. ¿Tú trabajas de manera particular? Independiente. Independiente. ¿Tienes tu propio taller? Un tallercito pequeño ahí en mi casa. Bueno, yo creo que te llevo la oportunidad de ponerlo grande. ¿Qué piensas hacer con este dinero? Bueno, ahora me necesito sentarme a pensar, a ver en qué lo puedo poner a producir, porque si uno no lo pone a producir, imagínense para dónde se van. ¿Su familia cuántos miembros lo componen? Seis. ¿Hijos? Hijos tengo cuatro. Tres machos y una hembra. ¿Viven todos contigo? No, nada más la hembra. ¿Casado, soltero? Soy casado. Sí, yo siempre decía que si uno no está en la tómbula, no se sabe dónde está la suerte de uno. Y ahora me tocó a mí. Hay mucha lotería, pero esta es tu única loto. O la fábrica millonaria. ¿Qué? Leisa, tu única loto.